Lamentamos el hecho del señor John Miller García Londoño, de 45 años, donde lamentablemente pierde la vida en ese primer atentado y que con ocasión a ello nos solidarizamos especialmente con su familia y esta es una manera, por supuesto, de generar las mejores expectativas frente a estos hechos presentados. Gracias.